Música Arrancamos las guías de Predator con la más solicitada hasta el momento Cómo mejorar el Lame en Rainbow Six Y para ello me he cogido al mejor MVP de la temporada regular de la Season 2 El jugador de Movistar Riders, Foskid Música MVP Predator de la temporada 2 de Spain Nationals, bienvenido Foskid Muchas gracias Alex Polo ¿Qué nos vas a explicar? Hoy os voy a explicar a cómo mejorar el Lame dentro del propio juego sin ayuda de programas externos Que yo sé que muchos jugadores los utilizan pero en mi caso nunca he utilizado ningún programa externo para mejorar mis habilidades mecánicas En Rainbow Six favorece tener sensibilidad alta o baja o media? Yo personalmente creo que favorece tener sensibilidades bajas a la hora de O sea es un juego que necesitas holdear muchas veces ángulos Que necesitas abrirte a zonas que están muy cerradas Por ejemplo puedes tener una persona lejos pillándote un pixel Y tú básicamente lo único que vas a hacer va a ser abrirte al pixel y aimear al pixel Yo personalmente utilizo siempre mapas como por ejemplo avión o frontera Ya que son mapas que tienen pasillos muy pequeños y los terroristas se te acumulan por muchas zonas Como por ejemplo puede ser este pasillo o estas escaleras de aquí Y tú a la hora de que vienen tú puedes ir aimándolos a todos y mejorar la sensibilidad Normalmente todas estas cazas de terroristas las juego sin ningún tipo de sonido Más que nada para no saber desde dónde vienen los enemigos y no esperármelos Donde vienen pues puedo trabajar más mis reflejos porque al no estar escuchando a los enemigos por donde vienen No te esperas que te vaya a salir de esta esquina o de la otra Y puedes básicamente fliquear y cosas así que te ayudan a adquirir memoria muscular Y de esa forma mejora tu puntería De todas formas también intento jugar solo a dar mocha de one tap O sea no intento dar todo el rafadazo solo a apuntar y dar one tap a todos los bots que veo He intentado hacer movimientos súper extravagantes que no haces cuando compites O sea para yo que si te da 360 matar a uno, 360 matar a otro, 360 matar a otro, 180 no sé qué matar a otro Pero súper extravagantes todos los movimientos que hago Más que nada para que así mi brazo sepa hacia dónde tiene que apuntar O sea qué movimiento tiene que hacer para apuntar justo a ese sitio Los modos que yo recomiendo jugar en caza del terrorista son o desactivar la bomba o eliminación O sea ir corriendo por el mapa a matar bots y que se termine la misión Pero yo prefiero desactivación de bomba porque las soledades que te vienen son de muchos más bots Y puedes matar a más personajes sin que se acabe la partida Yo el consejo que le daría a la gente que quiera aprender a jugar mejor o a jugar como yo Sería que, o sea yo no me he puesto a AMR todos los días 48 horas en caza del terrorista Que sí también porque soy un enfermo caza del terrorista Pero sobre todo es la constancia de seguir jugando cada día y día y día y día Hasta que al final pierdas las mecánicas ¿Tú crees que con esta guía yo puedo llegar a jugar como tú? Yo creo que sí, yo confío en tía, le juro, tío lo sabes Entonces Cuando quiera no echamos una ranked Si yo puedo, puede cualquiera Gracias, Foskito, tío Gracias a ti Gracias, Foskito Gracias, Foskito